Hola, bienvenidos a mis comentarios de hoy aquí en JM Noticias. Mi primer tema de hoy tiene que ver con el paro de los taxistas en todo el país. La industria de los taxis, como ellos denominan, válidamente y con un paro muy válido, lleno de muchas razones, porque son varios los años que vienen ellos exigiéndole al gobierno nacional que se meta en cintura, que se le ponga control a las aplicaciones o las plataformas que hoy prestan servicio de taxi individual mediante vehículos particulares. Pues ese es el principal tema. También el otro tema tiene que ver con las sanciones. Y el otro tema principal de esta protesta nacional es lo que corresponde al precio del galón de gasolina. En todo el país se están armando unos puntos de concentración en cada una de las ciudades. Pero hay un caso curioso que ha generado polémica aquí en Valledupar. Valledupar, una ciudad pequeña que tiene la figura de un embudo y que no tiene suficientes calles. Resulta que el comité de paro de los taxistas en la ciudad ha dispuesto de 11 puntos de concentración. Oigan bien, 11 puntos de concentración. Bogotá, la capital, que comparando en área la ciudad de Valledupar, ¿cuántas veces cabe en la ciudad de Bogotá? En Bogotá apenas hay 9 puntos de concentración. En Medellín, 6 puntos de concentración. En Santa Marta, 6 puntos de concentración. En Barranquilla, 6 puntos de concentración. En Cali, 6 puntos de concentración. Y no todo el gremio de taxistas está de acuerdo con el paro. En Cartagena, hay división y parece que no va a haber paro de taxis en la heroica. Pero en Valledupar, ellos han dispuesto de señalar 11 puntos de concentración. ¿Qué quiere decir esto? 11 puntos que van a paralizar la ciudad. Porque ellos están pensando, además de cerrar las vías de salida y entrada a la ciudad, bloquear todos los puntos de las glorietas que existen en la capital del departamento del Cesar. Nuevamente, le hacemos el llamado al Comité de Paro aquí en Valledupar. Que reflexionen. Que miren la situación. Tienen derecho a la protesta, pero esos puntos de concentración son exagerados. Con todo respeto, con todo cariño, son exagerados, señores conductores de taxis. Esperemos a ver, porque hoy se hizo una reunión en horas de la mañana entre la Administración Municipal y los propietarios de las empresas de taxis de la ciudad. Para las 3 de la tarde del día de hoy, hay otra reunión. Estamos atentos al resultado de esa reunión para que reconsideren. Nuevamente insistimos, señores del Comité de Paro, bájenle, bájenle. Están en todo el derecho a reclamar. Bájenle al número de concentraciones. Miren la proporción. Es la única ciudad del país donde se han determinado 11 puntos de concentración, o mejor, 11 puntos de bloqueo, para paralizar totalmente la ciudad. 2. Mi segundo tema tiene que ver con una disputa que se está dando por un área de cesión en el sector del barrio Chiriquí. Hay un señor de nombre Jafet que dice que él hace 15 años está allí ubicado en un área de una hectárea y un cuarto. área que dice él, ocupó, invadió, construyó una casa donde siembra, donde produce carbón vegetal para la venta y donde vive con su familia. Pues resulta que la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Chiriquí está diciendo que él tiene que devolver eso. Ya hay un proceso en tal sentido. Ya fuimos a averiguar a planeación nacional y nos dijeron efectivamente en esa zona de Valladolid Par no hay una. No solo está este área que hoy genera una disputa y que ha llevado a confrontaciones fueras de tono, alzadas de tono, que incluso han rayado de imploperios, palabras amenazantes y actos de agresión. Esa área es área de cesión, igual que otra área. Necesitamos que ahora la Administración Municipal se pronuncie por el tema y a la señora Mayerlic Amelo decirle sencillamente deje que actúen las autoridades, cójala con calma, evite las confrontaciones para que después no tengamos que estar narrando hechos que lamentar. Pero sí, le llamamos la atención a la Administración Municipal para que de una vez por todas se ponga orden, como dice el eslogan del alcalde, en lo que corresponde a las áreas de cesión de la ciudad. Tres. El Contralor General de la República, el doctor Moreno Becerra, ha hablado y ha dicho que desde la Contraloría se viene revisando un problema que es cáncer en todo el país. La cantidad de obras inconclusas y que ellos han destinado dos equipos. Uno, para darle continuidad a unas obras que están paralizadas y otras obras que fueron abandonadas para reactivarlas. Al menos 350 mil millones de pesos se han recuperado por parte de la Contraloría General de la República con los contratistas en muchas de estas obras. Pero llama la atención que el departamento del Cesar aparece entre los departamentos que ocupan los primeros lugares con obras inconclusas, tanto del lado de la ciudad de Vallegrupar como de las otras alcaldías aquí en Vallegrupar, una de las obras insignias de esta situación es la casa en el aire que sigue estando en el aire. Que si bien es cierto se avanzó un poco con ella, todavía no se ha concluido. 8 mil millones de pesos que se le han invertido y todavía falta mucho más. ¿Qué pasará? El Contralor General de la República ha dicho que la próxima semana se pronuncia sobre este y otras obras inconclusas en el país. Esperemos saber y ojalá esto no quede en anuncio, pero que tampoco quede ahí, sino que se avance, se compulsen copias y que se establezcan responsabilidades y se inicien los procesos que corresponden a esas personas que son responsables de toda esta situación y esta malversación de los recursos que no son del Estado, sino de nosotros, los ciudadanos y los contribuyentes. Hasta aquí mis comentarios de hoy aquí en JNB Noticias. Hasta pronto.